¿En qué momento hemos llegado a esto? A ver, yo subí hace unos 4 o 5 meses o por ahí este vídeo diciendo que por varios motivos dejaba de subir vídeos a este canal y decidí abrir un nuevo canal. Dejé este con unos 950 suscriptores o por ahí que no habían cambiado mucho en los casi 7 meses que tardé entre el último vídeo normal y el de la despedida. Pero hace poco me encontré por casualidad con que había llegado a 1000 suscriptores pese a que toda la interfaz del canal daba a entender que era un canal cerrado. Y si bien es cierto que había cerrado el canal, nunca lo hice definitivamente, así que he decidido aprovechar el canal para otras cosas. Para subir vídeos de anime y manga, pero probando secciones y formatos de vídeos que creo que no tienen cabida en mi canal principal. En su mayoría serán vídeos de una edición mucho más simple, estilo podcast, pero será un contenido variado que creo que puede aportar a la comunidad. Aquí van unas ideas. ¡Colvió la bestia! ¡Salud para el panorama! Party Ranks Algo que está medio de moda en Twitter es hacer tops de animes, mangas o canciones con varios mutuals, sacar la media y te queda un top combinado con gente. Pues bien, me encantaría hacer varios tops así, pero no solo tops sino competiciones, torneos, ligas y varios formatos de rank party, pero además con mi toque particular, ya lo veréis. Noticias. Mi objetivo es hacer un noticiero o varios al mes, pero además de esto me gustaría usar el canal para subir regularmente opiniones de noticias que vayan surgiendo respecto a la comunidad. Así pues, no solo quiero subir noticias, sino también opiniones de animes o temas en general relacionados con el manga anime de forma más sencilla y distendida que si las tratara en mi canal principal. Repito, allí los vídeos tendrán una edición y un guión mucho más pulcro, por eso los vídeos tardarán más y serán más costosos. También me gustaría comentar los estrenos anime que se vayan anunciando y que me parezcan más interesantes, y bueno, hacer un repaso al inicio de cada temporada. Y para muchas de estas ideas necesito gente, para hacer una rank party necesito una party, un grupo. Para hacer otros vídeos me gustaría tener cameos y colaboraciones, así que os invito a todos los que estéis viendo este vídeo a dejar en comentario vuestras redes, ya sea en Instagram o Twitter, para así estar en contacto y participar en las diferentes dinámicas del canal. No sé qué tipo de continuidad habrá en este canal, si mucha o poca, pero lo que sí quiero dejar claro es que, y repito, este canal no tendrá vídeos con una edición excesivamente compleja. Supongo que en muchas ocasiones pondré a MVs o imágenes estáticas, y ya en el canal principal será donde veáis reviews, tops, análisis y reportajes más trabajados, por lo que sí, tardaré más en subir los vídeos, pero también tendrán prioridad. De todas formas, dejad en comentarios vuestras ideas y vuestras sugerencias, pero no solo de cosas que podría hacer yo. Todos aquellos que tengan un canal o una cuenta de Instagram o Twitter dedicada al manga anime, me presto totalmente no solo para participar en proyectos suyos, sino también para hacer cosas en este canal. Si queréis subir algún tipo de vídeo que no queréis en vuestro canal, podemos probar a hacer experimentos aquí. Así que ahora más que nunca, os pido a que compartáis este vídeo con gente que le puede interesar, que seguro que conocéis. Like para apoyar la idea y suscribíos para estar al tanto de esta resurrección. Sígueme en redes sociales, que eso es prácticamente lo más importante para estar en contacto conmigo y enterarte de las novedades. Muchas gracias por los más de mil suscriptores, un abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!